Urgente en la Nación Más, una tragedia anunciada, una mujer asesinada por quien había abusado de ella. ¿De qué se trata, Gustavo? Exactamente, estamos viendo imágenes de la casa que está en Presbítero, Doldán y Arenales, en el barrio Punta Norte, en Santa Fe Capital. Esta fue la escena de otro femicidio en la Argentina, de uno más de casi un centenar y medio, más de un centenar y medio de femicidios que se vienen registrando en lo que va del año. Una ola de asesinatos contra mujeres que nadie puede frenar, Luis, al contrario, están aumentando. Pero en este caso es tremendo, porque por lo que me anticipabas en producción, esta mujer sufrió el abuso sexual de quien, vos me contarás cuándo, termina matándola. Exactamente, se cruzan dos factores. Lo que hablabas ayer con Alicia Crosa sobre los delincuentes sexuales, los violadores, que no tienen capacidad de regenerarse en los penales. Al contrario, salen más violentos. Además, tienen un alto nivel de reincidencia los agresores sexuales. Por lo menos nueve de cada diez agresores sexuales son reincidentes. El tema es que en este caso, Mario Andrés, es el nombre de este sospechoso, salió de la cárcel hace un año, había purgado una condena, no solamente por el abuso de Vanessa Priscila Troncoso, sino también de otras mujeres, pero le dieron diez años, nadie lo siguió, nadie lo monitoreó. ¿Cumplió los diez años? Cumplió los diez años, salió. O sea, abusa de esta chica hace diez años. Y de otras mujeres. Y de otras mujeres. Abusa hace diez años de esta chica, cumple la pena, sale y la mata. Al año de la mata. Y mantenieron la relación con la hermana. ¡Guau! Y para tratar de cubrir el homicidio, el femicidio, termina prendiéndole fuego a la casa. Los vecinos se dan cuenta porque la puerta de esa vivienda que estábamos mostrando en pantalla estaba entreabierta y vieron salir a alguien que no era del barrio. Pero el hecho, el homicidio de Vanessa Priscila Troncoso no fue un hecho aislado. Si no, miren, hemos preparado con la producción un informe para que tengan dimensión de lo que está pasando en la Argentina. Este flagelo donde nadie, en nuestro país, nadie protege a las mujeres. 168 femicidios en lo que va del 20 a 24. A ver, terminó agosto, ocho meses del año, y tenemos ya casi 200 femicidios. Es más alto que muchas veces, Gustavo. Exactamente. Ahora te voy a mostrar en cifras esa afirmación que vos das, Luis, donde determina que hay un femicidio cada 31 horas en 20 a 24. Vos decís, es más alto. Sí, mirá cuál era la frecuencia en 20 a 23. Uno cada 35 horas. Ahora pasa menos tiempo entre que una mujer es víctima de un homicidio en el contexto de violencia de género en nuestro país. Y después también hay más cifras donde te dicen que de enero a agosto de 20 a 23 mataron 155 mujeres. De enero a agosto de 20 a 24 mataron 168 mujeres. Hubo prácticamente 13 femicidios más en el mismo periodo. De un femicidio, cada un día hay 7 horas. Exactamente. O sea, en lo que transcurra este día, más 7 horas, van a matar a una mujer si no se hace algo. Es que no se está haciendo nada. A ver, en el contexto del gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de la Mujer, que en su momento comandó primero Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Jones Walla, y después a Yelén Mazina, que ni siquiera le dio una mano a la primera dama cuando se lo pidió, fíjate, Luis, cómo las políticas contra la violencia de género son nulas, no existen, o sirven para ocupar cargos y ejecutar un presupuesto. Esto a mí me impacta. ¿Por qué? Porque hace más de un año, en junio del año pasado, estábamos hablando y nos conmocionábamos todos con el homicidio de Cecilia Estrizosky, en Chaco. En ese momento dijimos que Chaco era la provincia con mayor tasa de femicidios de la Argentina. Bueno, la tasa más alta de femicidios en el país, un año después, la sigue teniendo Chaco. No cambió nada después del femicidio de Cecilia Estrizosky. 2.4 femicidios cada 100.000 habitantes. Así se miden las tasas. Se mide la cantidad de mujeres asesinadas en contexto de violencia de género, cada la cantidad de... dividida la cantidad de habitantes. Así saca la tasa. Y esto apuntaría que Chaco, Santa Cruz también tiene una tasa de femicidios muy alta, habría que atacar ahí. Habría que apuntar ahí con la aplicación de políticas de género. Pero no pasa nada. Total. No pasa nada. Desde junio del año pasado hasta ahora, Chaco sigue igual y sigue y continúa siendo la provincia con mayor tasa de femicidios del país, a pesar de que todavía tenemos en el recuerdo el femicidio de Cecilia Estrizosky. ¿Sabes qué? Me quedaba pensando en el primer caso que abrió este informe tuyo, el de esta mujer, que es esta chica. Mirá, pobrecita. 22 años. Pobrecita. Cuando tenía un ceño la violó el acusador. Pero me entendés que es la demostración de todo el sistema que no sirve para nada. No previniste que pudiera ser abusada. Capturaste a este tipo y lo metiste 10 años que jamás se repersonalizó. Uso el término zaffaroniano. Zaffaroni cree que la pena no es para castigar al delincuente, no es para generar un efecto psicológico en la sociedad y disuadera, es para repersonalizar. Mirá la repersonalización que consiguió el sistema, que sale este tipo 10 años después y al año de estar en libertad la mata. Micaela García me viene a la mente también. Y prende fuego a la casa. Para borrar pruebas. Me viene a la mente, y con esto cierro, Micaela García. ¿Se acuerdan a la chica de Gualeguaychú? Que fue asesinada por un hombre que había salido de la cárcel hacía poco tiempo y que había sido beneficiado con esa salida de un juez que nunca fue sometido a juicio político. A raíz de ese femicidio se creó la ley Micaela. Me acuerdo el hecho de Soledad Barna en Caballito. Lo mismo. O digo, el sistema no funciona para prevenir, para cuidar a la mujer, para sancionar como corresponde a los delincuentes, y en este caso para que vuelva a delinquir matando a su víctima. Gracias, Gustavo. Nos vamos a ver qué pasa en la calle. Hay humo en tu ciudad. Nos podés contar a nuestras redes sociales qué pasa en donde vos vivís. Nacho Damonte, ¿dónde estás vos?